Señora Ayuso, ¿está en entredicho el ídolgo de Núñez 5? No creo. Ahora lo que toca sobre todo es ver la alternativa, perdón, ver esa alternativa, ver cómo conseguimos hacer un gobierno y yo creo que hay que ir paso a paso. Y desde luego lo cosechado por el presidente del Partido Popular en tan poco tiempo, yo creo que es digno de reconocer. Somos el principal partido en el Congreso de los Diputados, hemos ganado estas elecciones, yo creo que tenemos que pelear y trabajar y evidentemente esto no es fácil y yo desde luego hubiera que ha ido un resultado mucho mayor, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero hay que intentarlo, hay que buscar la gobernabilidad y desde luego también quiero que quede claro que Madrid va a estar a la altura y somos un gran gobierno que va a dar estabilidad, oportunidades, prosperidad y libertad, que es lo más importante, y vamos a estar ahí para todo lo que haga falta. ¿Tiene que ser el candidato fijo en esa repetición electoral? Sobre todo lo que no podemos es acostumbrarnos a que una persona que pierde las elecciones y que va a gobernar con aquellos que manifiestamente odian España sea lo normal y que nos acostumbremos a que un perdedor lleve las riendas de España. No sé por qué normalizamos esta situación y ya lo damos por lógico y por bueno cuando esto no ha ocurrido en democracia ni creo que sea lo mejor para los españoles. La repetición electoral tiene que ser el candidato Núñez Feijón. Por supuesto, pero vamos, yo no estoy en el escenario ahora mismo de repetir elecciones, sino de buscar un gobierno estable dentro de las dificultades y de los pactos, porque es ahora mismo el resultado en las urnas, pero hay que intentar conseguir ese gobierno y si fuéramos a ese escenario electoral, por supuesto tiene que ser el candidato. Creo que le ha aportado al Partido Popular gran estabilidad y es una persona que cada vez es más querida por los españoles. Hay que, por tanto, estar en eso. Pero lo primero es gobernar.